Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video y chicos, he estado pensando mucho en esto porque sí, siempre hago así como que el dedo hacia arriba, como que el título está arriba, pero cuando ustedes ven mis videos de la computadora, el título está abajo. Cuando ustedes ven mis videos desde el teléfono, de forma vertical, también el título está abajo, pero cuando le dan la vuelta al teléfono y lo ven de forma horizontal, el título está arriba. ¡Qué confuso! Pero bueno chicos, como pudieron ver ya sea arriba o abajo, el día de hoy voy a estar reaccionando a sus memes y a todo lo que ustedes me dejan en etiqueta en Instagram. Esos memes chicos, me sacan una sonrisota, me hacen reír un montón. Yo sé que es como que una burla, pero una burla amistosa. ¿Cómo pudiéramos decir? Es como cuando nos echamos carrilla y esto es un dicho muy mexicano, que es como cuando te burlas de una manera muy amistosa de tu amigo, pero es más que nada como que se están riendo de algo juntos. No una burla que sea así como bullying ni nada más pesada, pero estos memes me hacen reír muchísimo. Así que con teléfono en mano, me voy a hacer de ladito para que ustedes puedan ver de este lado. Vamos a comenzar reaccionando a sus burlas. Así que me voy a ir a Instagram chicos y me voy a ir a la parte en donde están aquellas fotos en donde ustedes me etiquetan encima de la foto, no nada más en el caption o en el pie de foto y vamos a ver que nos encontramos. Adiós olor a dulcito. Hola olor fuerte y talquito fancy. Chicos, tengo tanto problema describiendo aromas. Siento que no salgo de las mismas tres palabras. Yo sé que me debería de tomar un curso en donde pudiera expander más mi vocabulario en español sobre todo, pero sobre todo debería de tomar un curso así como cómo describir aromas que no sean dulcitos. Esta otra es del video reseña de la colección de Spongebob. No sé qué me da más risa, si mi vida amorosa o Rosy con esas mascarillas. Oigan, esas mascarillas estaban de miedo. ¿Cuántos de ustedes sienten que esas mascarillas más que ser cute dan un poquito de miedo? Cuando Rosy sube nuevo video en sábado. Cuando veo que solo dura 6 minutos con 48. Ahora, creo que este fue del video donde expliqué lo de la rifa. Chicos, ustedes han creado una comunidad fuera de este mundo en YouTube. Y no nada más fuera de este mundo porque somos una comunidad positiva, somos una comunidad unida, sino que somos una comunidad que vamos en contra del algoritmo, chicos. No sé si he contado esto en algún video. Siento que lo he mencionado a lo mejor en un Instagram Live, etc. Pero no sé si en un video formalmente les he platicado de esto. Hace, pues ya tiene esto varios meses, de YouTube, de dentro de YouTube, contactaron a la persona que me maneja, a mi manager, para ver cómo podíamos estudiar el tema de mis videos. Porque explicaban, es que el canal de Rosy va en contra de todo lo establecido con YouTube. Usualmente a los creadores de contenido se les aconseja estar entre cierto margen de tiempo para no perder la atención de la gente porque videos muy largos lo que hace es que la gente pierde la atención. Pero Rosy sube videos hasta de dos horas con un engagement o quiere decir que la gente está viendo el video por un tiempo bastante largo. Entonces, desde ese tiempo ya, bueno, pues hemos estado trabajando muy cercano con YouTube para tratar de estudiar el caso. Y yo lo único que puedo decirles, chicos, es que es simplemente que estoy agradecida. Estoy agradecida con ustedes por ver hasta esos videos tan larguísimos. Y qué les puedo decir? Hasta eso de ir en contra de lo que YouTube tiene establecido como, no sé, como los estudios de lo que sabe que funcionan en la plataforma. Y nosotros hacer lo contrario y hacerlo exitosamente. Ay, hombre, chicos, como decimos en el norte, qué chulada. No se puede llamar colección de maquillaje si no tienes unos tornillos dentro de ella. Chicos, en esta colección de maquillaje hay cosas inexplicables. Y por cierto, me encantan estos memes súper chistosos y rapiditos que ustedes se sacan cuando están viendo los videos. Hay un montón de cuentas de apoyo. No me gusta llamarles cuentas de fans o no sé, o Instagrams de fans. Me gustan llamarles cuentas de apoyo porque a final de cuentas eso es lo que ustedes están haciendo conmigo. Me están apoyando. Subo el video, se lo avientan de volada completito y empiezan a ver de dónde pueden sacar chiste y demás. Híjole, eso en serio lo aprecio un montón. Rosy viene emocionada sacando todo de la caja de push-in. Yo. ¿Saben qué, chicos? Yo siento que así es en general y hasta en mi día a día. Cuando llego de compras o no sé, que haya hecho algo sola y llego a casa y ya sea, no, mi mamá siempre, no, siempre mi mamá me sigue el juego. Pero ahora aún siento a veces que está así con cara de, ok, porque yo siempre, ustedes me han visto, chicos, yo soy una de esas personas que se emociona por todo. Hasta porque fue a la tienda de dólar y se encontró un montón de cosas súper buenas, yo llego muy emocionada. Entonces, así es como saco yo las cosas, muy emocionada. Y la foto de la derecha es el resto del mundo, viéndome muy emocionada. Este es buenísimo, chicos. Rosy, no sé por qué me empezaron a arder un montón los ojos. ¿Qué le pasa a este corrector? Se los juro que sentí que me eché alcohol. También, Rosy. Tengo los ojos total y absolutamente irritados y me están llore y llore. Déjenme esparcir esto rápido. Chicos, es que a veces siento que a veces funciono por inercia y sé que tengo que hacer las cosas y las sigo haciendo y no estoy como que pensando claramente. O sea, me estaba ardiendo el producto. Rosy, agarra, tíralo, retíratelo, ponte crema, ya no grabes ese día. Deja la piel descansar. Pero hice todo lo contrario. Me lo seguí aplicando. Grabé todo el video. Ya ni siquiera me acuerdo si después de terminar de grabar ese video me fui a desmaquillar. No lo sé. A lo mejor no y me quedé con eso en la cara. Pero sí tengo que decirles, chicos, que ya no tengo ese corrector. Ya lo tiré a la basura. Ay, este me encanta. La amistad y el trabajo no se mezclan. Diego y Rosy. Sí he oído mucho eso acerca de que la amistad y el trabajo no se mezclan. Pero a veces siento que hay personas con las cuales, no sé, siento que la amistad hace que el trabajo sea mejor y el trabajo hace que la amistad sea mejor. Por ejemplo, el ejemplo de Diego, y no sé si sea por lo que nosotros hacemos, pero yo siento que conforme Diego y yo vamos siendo más y más y más amigos y más unidos y nos conocemos mejor, siento que trabajamos mejor porque siento que me conoce más como persona, como ser humano. Puede distinguir las cosas que me gustan, que no me gustan. Y, por ejemplo, cuando Editha él tiene esas cosas presentes. Por ejemplo, él sabe que no me gusta causar, no sé, llamar la atención a base de morbo. Sí, por ejemplo, a lo mejor en las miniaturas hago la cara de moco o cosas así. Cosas para llamar la atención porque es mercadotecnia simple. Esto se viene haciendo desde las novelas. Cualquier programa de televisión hace este tipo de mercadotecnia, obviamente ajustado al medio. Por eso cuando una telenovela se acaba el capítulo es como que... Y luego en el siguiente capítulo no pasa nada. O sea, es mercadotecnia básica en lo que es cuestión de medios. Pero de eso a brincar, a hacer algo que realmente llame la atención, pero sea más por morbo. Él sabe que yo no comulgo mucho con eso, no es mi estilo. Entonces sabe que eso no lo hace. Entonces, conforme él me va conociendo, él va aplicando ahora sí que esas cositas o detallitos que sabe que me gustan. Y luego al revés también. Como trabajamos en el mismo medio, cuando es la hora así del salseo, de que estamos chismeando a gusto. Simplemente nada de nuestro trabajo, trabajo, sino de amigos. Pues obviamente trabajamos en el mismo medio. Entonces nos entendemos muy bien. Entonces, ¿qué les puedo decir, chicos? Diego y yo llevamos trabajando ya que será como dos años juntos. A lo mejor un poco más. Y excelente. Nadie. Absolutamente nadie. En serio, nadie. Y mi tía es youtuber Morphe. Ese va a ser uno de mis momentos favoritos con las manas por siempre y para siempre. Rosy viendo como otros youtubers sí se pudieron maquillar con las manitas mientras que a ella se le cayó todo. Ok. Todos vieron ese video que, por cierto, ese video le tengo amor-odio porque siento que es un concepto súper, súper bueno y me gusta un chorro. Pero es en una temporada en donde creo que tenía unos viajes de trabajo y de vacaciones. Entonces grabé mucho en el lapso de unas dos, tres semanas. Entonces hay como 40 millones de videos. Yo con unos brotes de espinillas tremendos. Entonces, ay no. Por eso tengo como que un amor-odio por esos videos. Pero, chicos, es que siento que todo mundo pudo hacer ese reto menos yo. ¿Será que lo volvamos a hacer? Este está buenísimo. La cara de Kylie cuando ve que Rosy hace mención de Jeffree Star en la reseña de su cumple. ¿Saben qué? Otra muestra de que trabajo así como que por inercia y no pienso a veces ciertas cosas. Estoy hablando de Kat Von D, meto Jeffree, estoy hablando de Jeffree, meto Kat Von D. También Kylie con Jeffree, Jeffree con Kylie cuando son así como que archienemigos. Pero pues para mí simplemente son artículos de maquillaje, artículos que hago trabajar juntos. Entonces no estoy pensando en esto, pero una vez que se suben los videos y que ustedes captan estas ideas, me quedo así como que... Ups. Upsidup. ¿Cómo es? Upsidupi o algo así. Este es regresando a lo que les platico de los videos largos. Rosy diciendo que no quiere un video exageradamente largo. Also, Rosy, una hora cincuenta y dos minutos. Eso también aplica como cuando le hablo a la amiga. Amiga, te hablo bien rápido porque se me hace tarde. Fíjate que dos horas más tarde. Ay, no. Rosy cuando ya se puso iluminador, pero se da cuenta que en la colección viene uno. Saben que esto me pasa. Y eso que... Ok, esto es por la... Esta es la... Esta es la razón por la cual esto me sucede, chicos. A veces pido colecciones. Y sí, obviamente sé lo que viene en la colección. Pero lo sé en el momento. Ya para cuando llega la colección, unos diez días después, pues ya se me olvidó, chicos. Porque recuerden, pues obviamente estoy constantemente pidiendo colecciones. Me llegan colecciones. Le hago reseñas a otras. Y pues mi cabecita llega un momento en que está así como que... Pero aún así, cuando llega la colección, antes de comenzar a grabar, me voy a internet. Checo lo que fue mi recibo de compra. O me meto a Instagram o a la página de esta colección en particular. Y checo lo que viene para darme una mejor idea. Pero a veces así se me va la onda, chicos. En serio. Entonces, pues... Pues sí. Así es cuando sucede. Yo cuando un video de Rosy no está a tiempo en el canal. Chicos, ustedes no saben cuánto me mortifico cuando por alguna razón u otra los videos no están a tiempo. Y hago todo lo posible para que estén a tiempo, chicos. De hecho, los videos, cuando ustedes los ven a tiempo, a las tres de la tarde, se subieron al menos esa mañana. Cuando así, lo más cerquita, se subieron esa mañana. Lo más seguro es que se subieron un día antes o varios días antes. Siempre trato que mis videos estén en la plataforma, ya programados, listos para subirse. Porque así yo puedo hacer otras cosas a esa hora. Las tres de la tarde es una hora así como que apurada. Porque es a la hora que tengo que salir por pollo, etcétera, a la escuela. Entonces, no necesariamente puedo estar en la computadora. Pero por eso, chicos, cuando pasan desgracias, pasan desgracias. Porque obviamente, sale pollo de la escuela, es hora de darle de comer, es hora de checar la tarea. Entonces, se me complica correr a la computadora para ver qué fue lo que pasó. Entonces, por eso, sí trato de ser muy puntual con los videos y de tenerlos programados. Pero a veces, cosas pasan. Y sobre todo, porque yo sé que ustedes están así, chicos. Yo esperando los videos de Rosy bien puntual todos los martes, miércoles, viernes y domingos. Es que llegan a los videos rapidísimo, chicos. Ok, y esto lo he platicado antes. Yo aprecio que ustedes vean mis videos. Lo aprecio muchísimo. Porque yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma circunstancia. Yo sé que hay mamitas. Yo sé que hay personas que trabajan. Yo sé que hay personas que estudian. Yo sé que hay personas que trabajan y estudian. Yo sé que hay personas que trabajan y tienen dos trabajos o doble turno, etcétera. Entonces, yo sé que no todo el mundo puede estar pendiente a las 3 de la tarde. Por eso yo digo, yo aprecio cuando ustedes ven mis videos. No importa si los vieron el día que los subí o si los vieron 3 semanas después. Porque a lo mejor, no sé, tienen de estos trabajos en donde trabajan, donde trabajan obviamente largas jornadas. Entonces, están varios días sin, no sé, sin hacer cosas que los relajen o que ustedes se encuentran entretenidos. Entonces, por eso yo aprecio que ustedes los vean cuando sea que los vean. A veces recibo DMs en donde alguien, Ay, Rosy, no he visto tus videos en 2 semanas, pero me estoy poniendo al corriente. Y veo que me mandan una foto de la tele donde tienen así como un playlist con todos mis videos que les faltan por ver. Y en serio, yo lo aprecio muchísimo. Pero también aprecio mucho a esa gente que tiene hasta alarma puesta para ver los videos. O sea, en el lapso de la primera hora, en promedio, los videos se ven unos 60 mil visitas. Una cosa así. En una hora, para mí, para lo que yo tengo, para lo que hemos venido construyendo, eso es muchísimo, chicos. Entonces, se los agradezco un montón. De nueva cuenta, agradezco a aquellas personas que tienen hasta alarma puesta y que les es posible verlos inmediatamente, dar like y dejar comentario. Eso ayuda mucho al algoritmo, chicos. YouTube recomienda esos canales en donde se suben y hay manitas arriba y hay comentarios y hay visitas. Esos canales van a seguir siendo recomendados. Entonces, si mi canal es recomendado, es gracias a ustedes que ponen sus alarmas y gracias a ustedes que, aunque ya hayan pasado tres semanas, se regresan a ver mis videos. En serio, gracias. Este es de un sorteo pasado, pero dice, lo que quiero ganarme en el sorteo, lo que me voy a ganar. Chicos, hay que pensar de manera positiva. Recuerden que ahorita tenemos una rifa. Ya no le quedan tantos días. Link en la cajita de información abajo. Recuerden que ya no son 10 ganadores, como dice en ese video. Son 14 ganadores. Hay un montón de premios extra. Y ustedes saben que es con mucho, con mucho cariño y participen. Es gratis. No es como que tienen que comprar un boleto. Entonces, ¿cuándo es gratis? Pues, ¿por qué no? Rosy tratando de pronunciar correctamente los nombres de la colección. Holly. Oigan, chicos. Holly, sí realmente sus videos donde ayuda a corregir pronunciación son súper, súper útiles. Yo les tengo, ahora sí que, oh, me la he pasado platicando de mil y un cosas. Yo les tengo un consejo cuando traten de aprender un segundo idioma. No les dé pena, chicos. No hay manera de aprender otro idioma más que practicando y practicando y practicando hasta que tú ya dejas como que de traducir en tu mente. Porque cuando recién estás aprendiendo un idioma, tú estás traduciendo en tu mente antes de hablar. Pero conforme tú vas practicando y vas hablando y vas hablando, te vas sintiendo más cómoda y las palabras empiezan a fluir. Y es como que si tu cerebro se saltara ese paso. Porque es como que tu cerebro procesa la idea, traduces, hablas. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos español, cerebro procesa la idea, hablamos. Entonces, conforme nos vamos familiarizando un poquito y agarrando más confianza, nuestro cerebro va haciendo como que ese cambio. Entonces, piensa y habla. ¿Vamos a cometer errores? Sí, vamos a aprender, vamos a cometer muchísimos errores. Pero algo que he aprendido, y esto sí lo he comentado en otros videos, no recuerdo en cuál, pero sí lo recuerdo, es que, por ejemplo, yo veo a la familia de Aarón, que son totalmente anglo. No como, por ejemplo, alguien como Pollo, que es como que mitad y mitad, mitad estadounidense, mitad latino. Entonces, yo veo que, por ejemplo, sobre todo sus primas, son muy así de que saben un poquito de español y vienen y lo quieren practicar. O sea, realmente lo quieren practicar con todo mundo. Y hasta cuando hay personas que son bilingües, ellos, no, 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 háblame español porque quiero practicar. Y no les importa si se equivocan, se ríen ellas mismas, nos reímos juntas, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que hay que perderle el miedo a cometer errores. Hay que perderle la vergüenza de que, ay, se van a burlar de mí. No, nadie se va a burlar de ti. Y al contrario, a lo mejor te pueden ayudar un poquito. Yo, ustedes saben que, pues, hablo inglés. Pues, desde hace muchos años, inglés es mi segundo idioma. Yo hablé español primero. Y con todo y eso, chicos, sigo cometiendo errores. Y saben qué? No me importa, chicos. Porque, una, sé que cada vez son menos y menos y no pasa nada. Dos, a veces la gente no se da cuenta. Es solamente, uno, el que se da cuenta. Y tres, si tienes personas a tu alrededor, diles, oye, si me escuchas cometer un error, no seas malito, dime. Para no seguir cometiendo ese error, nada más corrige mi pronunciación y ya. Entonces, canales como el de Holly, siento que son súper, súper educativos porque son palabras comunes o cositas comunes. Y yo siempre recuerdo Holly, sobre todo cuando pronunció marcas. Por ejemplo, cuando pienso en Ikea o cuando pronunció Nike. Porque mucho tiempo dije Nike. Muchos, muchos años dije Nike. Y, de hecho, sigo escuchando a mucha gente decir Nike. Ahora, gente latina y gente estadounidense, algunos dicen Nike, otros dicen Nike. Entonces, chicos, que no les dé pena. Quieren aprender inglés, francés, italiano, lo que sea. Aviéntense y empiecen a practicar y empiecen a hablar. Y que no les dé pena. Cometen un error. Todos cometemos errores. Español es mi primer idioma. Y ustedes saben todos los errores que cometo. Este tiene varios meses y dice, cuando ya solo queda un día de abril, pero no es día de Super Mea Hall. Ay, chicos, yo siento que todo el mundo está súper pendiente del Super Mea Hall. Y en el momento en que me empiezo a retrasar, lo único que leo en todas partes es, ¿Rosy, para cuándo el Super Mea Hall? ¿Para cuándo el Super Mea Hall? Chicos, el Super Mea Hall sí o sí. O bueno, casi siempre procuro dejárselos cada mes. De repente hay cosas o videos o reseñas que siento que son muy relevantes. Por ejemplo, cuando Jeffrey saca una colección, etcétera. O, por ejemplo, la colección de SpongeBob. O este tipo de colecciones que están muy relevantes, es muy de moda, muchos están pidiendo. Entonces, en cuanto me llegan, grabo y las quiero subir luego, luego. Y a veces es el Super Mea Hall. Estaba por subirse y simplemente lo muevo de día. Entonces, por eso de repente el Super Mea Hall es uno de esos videos que me juego durante el mes. Pero de que sí o sí lo tenemos, sí o sí lo tenemos. Ahora, este meme me da mucha risa porque no sé si van a alcanzar a ver el topsito que traigo puesto. No es topsito, es traje de baño. Es la parte de arriba de un bikini. Hay ropa que de repente me llega de Shein o de Runway que es muy bonita, me gusta la calidad, pero a veces no me queda como quisiera que me quedara o es un estilo que siento no le voy a sacar mucho provecho. Entonces, aunque la prenda es muy bonita, la termino sacando. Pero antes de sacarla, de regalarla, de pasarla, de donarla, etcétera, lo primero que hago es grabar algún video con él para aprovecharla, chicos. Porque de repente, o sea, ustedes, imagínense, subo videos a la semana, martes, miércoles, viernes y domingos, cuatro veces. En diciembre subo cinco videos a la semana. Entonces, estar sacando ropa diferente de repente es complicado. Y a lo mejor ustedes también habrán notado ya a este punto que tengo ropa muy básica. Tengo camisetas, este, así como, por ejemplo, bueno, esta de hecho es un topsito. Este, por ejemplo, me juego mucho esos trucos. Por ejemplo, traigo esta blusita que siento que me queda muy escotada y ya no me gusta traerla así sin nada abajo. Antes sí me la ponía sin nada. Y traigo abajo un topsito de Calvin Klein que obviamente si fuera a salir no me pondría este topsito. Me pondría una blusa que quedara completamente para que fuera gris lo de abajo. Pero como estoy grabando y yo sé que nada más se ve de aquí para arriba pues nada más juego con el atuendo de aquí para arriba. Entonces, en ese caso, y no ha sido el único caso en donde grabo en traje de baño porque el traje de baño está increíble y nada más me veo de aquí para arriba. Entonces, no van a ver que tengo el estómago descubierto o que no traigo nada abajo. Digo, no, no, no. Obviamente sí traigo algo abajo. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, este es uno de los muchos truquitos que a lo mejor de repente ustedes no ven. Y a veces es divertido compartirlo para que vean cómo funciona todo esto detrás de cámaras. Muchísimas gracias a todas las cuentas de apoyo que se dedican a ayudarme a promocionar mis videos para que más gente sepa. Ya ven que la campanita de YouTube es como que... Por cierto, prendan la campanita porque sin la campanita ya YouTube no avisa nunca. Con la campanita, anuncia a veces. Entonces, por favor, prendan la campanita. Pero lo que ayuda mucho son las redes sociales. Por eso yo posteo cuando subo videos nuevos lo posteo en historias, en Snapchat, en Instagram, en Facebook, en Twitter, etc. Pero estas cuentas también ayudan muchísimo porque hacen que también la gente sepa de que, hey, aquí está el video nuevo y me ayudan reposteando lo que es la miniatura, el thumbnail, me hacen memes, cositas súper chistosas que me causan bastante risa que hacen, no sé, como que todo el asunto más ligero. Ay, no sé, chicos. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Aprecio a la gente que recrea mis videos. Aprecio a la gente que me hace dibujos. Y bueno, esto se trató acerca de los memes. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, miércoles, viernes. Ya me puedo poner en medio. Y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Bye.